¡Suscríbete al canal! Ya está del otro lado Alejandro Díaz-Maza, médico paliativista del Damsu. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por sumarte al Like a las 10. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco de qué se trata este Café de la Muerte, ¿no? Si uno tuviera que ponerle ese título sería como una obra de teatro, pero es una charla. Es una charla. Mira, justamente lo que busca el DED Café es generar un espacio a donde sin tapujos, sin condiciones, la gente pueda ir y hablar sobre parte de la vida, que es la muerte. ¿Específicamente qué cosa? ¿Los cuidados paliativos? ¿Estamos hablando de algo más? No, mirá, no hay una condición, no hay una guía en el DED Café. La intención es generar el espacio para que la gente pueda hablar sobre la muerte, sobre la situación que genera miedo, que genera angustia, que genera ansiedad. Por lo general, el DED Café, como un poco de historia, aparece en Inglaterra en el 2011 a través de John Underwood, él es el que lo instala. Es un paciente, es una persona que falleció años después del DED Café a los 44 años y hoy por hoy es una modalidad que se utiliza en 68 países del mundo. Mendoza va a ser la segunda vez que se realiza el DED Café y es justamente poder brindar un espacio para que la gente hable, consulte, pregunte, dé su opinión sobre la muerte. Que es un tema que habitualmente no nos preguntamos, le tenemos miedo, escapamos, pero que empieza a rondar en nuestro pensar cuando enfrentamos situaciones propias o de algún familiar o de algún ser querido que nos hace pensar sobre la muerte. Ale, ¿qué experiencia nos dan estos cafés? Ya se hizo uno en Mendoza, pero bueno, a lo largo y ancho del mundo muchos se hacen. ¿Quiénes van? ¿Médicos, psicólogos, sociólogos, personas, personas con enfermedades? Va el que está interesado, el que le interesa hablar sobre la muerte, el que tiene inquietud, no importa la profesión, no importa la condición, simplemente es ir y hablar. La mayoría de la gente va y escucha, son pocos los que se animan a participar y en esto se instalan los moderadores, que se llaman, que son personas que pueden hacer algún tipo de pregunta abierta sin ningún tipo de orientación. Y en base a eso se abre la charla y el juego para poder hablar sobre la muerte. Muchas veces la gente que participa, como te dije, son gente que están atravesando una situación de alguna enfermedad limitante para la vida, ya sea de ellos o de algún familiar o de algún ser querido y necesitan investigar, necesitan preguntar, necesitan saber qué sucede, qué es lo que hay, entender la muerte como parte del proceso de la misma vida, ¿no? Ale, ¿y cuáles son las dudas habituales que se reciben, más allá de este espacio de café para charlar también en el consultorio, no? Pregunta a la gente qué son los cuidados paliativos, en qué se diferencian con la eutanasia, porque viste que también están como bombardeados de mucha información, ¿no? En la tele, que a veces suele ser medio confuso. Mira, los cuidados paliativos es una rama dentro del sistema de salud que se encarga de lo que es la atención y el cuidado de personas que están atravesando enfermedades limitantes para la vida, limitantes y amenazantes para la vida. Los cuidados paliativos, en sus comienzos, por la década del 60, se implementaban a personas que tenían una expectativa de vida a menos de seis meses. Hoy por hoy, los cuidados paliativos se instalan desde el momento del diagnóstico de una enfermedad y la intención es poder acompañar en lo que es control de síntomas físicos, psíquicos, emocionales y espirituales de las personas y la familia que atraviesan este tipo de enfermedades. Hoy por hoy, hay una ley, que es la Ley de Derechos del Paciente, que habla sobre los cuidados paliativos, que habla sobre la muerte digna, que habla sobre directivas anticipadas. Y en el 21 de julio de este año, se aprobó la Ley de Derechos de Cuidados Paliativos, que lo que permite es mejorar la accesibilidad en cuanto no solamente tratamiento sintomático y farmacológico, sino que habla de una atención integral del paciente y la familia que está atravesando una situación de enfermedad limitante y lo que conlleva esto, que es el duelo, frente a la limitación física y frente a la pérdida del ser querido. Bien, muy distinta es la eutanasia o la muerte asistida, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que todavía se está discutiendo en la Argentina. Totalmente, totalmente. La eutanasia, por definición, si vamos a la definición teórica, es la aplicación de una droga en dosis letal que provoca la muerte de una persona. Esa muerte puede ser, o esa aplicación de droga puede ser solicitada por el paciente, puede ser en forma involuntaria, puede ser pasiva o activa si se la administra el mismo paciente o se la administra una tercera persona. En Argentina, desde el año pasado, desde noviembre del año pasado hasta la fecha, se han presentado tres proyectos de ley de eutanasia. Pero acá, por eso es que se celebró tanto la ley de derechos de cuidados paliativos, porque en realidad la persona que sufre es la persona que pide no vivir más. Cuando vos lográs controlar el síntoma, cuando vos lográs disminuir el dolor que aqueja desde hace meses, cuando vos lográs detener el sufrimiento de la persona, la mirada cambia. Nosotros queremos no vivir más cuando hay una situación que nos angustia, cuando hay una situación que nos provoca dolor, cuando hay un malestar tanto físico como emocional que nos genera un sufrimiento. Eso es lo que nos lleva a pensar en la muerte y muchas veces a solicitar la muerte. Muchos pacientes que vienen con dolor agudo, dolor que no se puede controlar, llega un punto que te dicen, no quiero vivir más, o matame, colocame algo para no sentir más. Entonces, es importante los cuidados paliativos, porque cuando vos lográs acompañar, cuando vos lográs controlar el síntoma, cuando vos lográs que la persona pueda descansar, que la persona pueda dormir, que la persona no le duela cuando lo movilizás en la cama, la mirada cambia. Ale, excelente, excelente reflexión. ¿Qué es lo más difícil de los cuidados paliativos, más allá de las cuestiones legales y administrativas burocráticas? ¿Es convencer al paciente, abordar a la familia, las dos cosas? Mira, lo difícil de los cuidados paliativos es cuando el paciente viene tarde. Cuando el paciente ya es derivado en forma tardía. Todavía se sigue pensando en los cuidados paliativos a aquella persona que le queda poca posibilidad de vida o cuando ya no hay tratamiento. Entonces, todavía se sigue escuchando esto de vos no estás para cuidados paliativos. Y en realidad, cuando vos podés aplicar los cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico, la calidad de vida de esa persona cambia completamente. Eso es lo más difícil para nosotros. Cuando llega un paciente que le queda poco tiempo de vida, que sabemos que le queda poco tiempo de vida, que tiene un montón de cosas, más allá de los síntomas físicos, porque los síntomas físicos los podemos controlar de forma sencilla. Pero cuando es un paciente que tiene muchas cosas pendientes de su vida, muchas cosas que le hubiera gustado hacer, mucha información que no le ha sido brindada, cuando el paciente elige en base a una mentira o elige algo a un desconocimiento de realmente qué es lo que está teniendo, eso es lo difícil en cuidados paliativos. Es difícil ir contra el tiempo cuando tenemos poco tiempo y hay muchas cosas para hacer. El que la persona entre en cuidados paliativos no significa que ya no tiene más nada para hacer. Es cuando más se hace. El poder acompañar en el proceso de la muerte, en la etapa de fin de vida a una persona, a que esa persona tenga sus síntomas controlados, haya podido cumplir lo que quería cumplir en cuanto a ver familia, en poder decir, cuando la familia logra despedirse, eso es lo importante de cuidados paliativos. Y hay veces que no tenemos esa posibilidad de hacerlo. Eso es lo difícil. Bien. Ale, creo que se desprende de tus palabras o yo lo interpreto. Y también honestidad pura todo el tiempo, desde el diagnóstico en adelante. Totalmente. Totalmente. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a entender que la respuesta no la tenemos nosotros. Que la respuesta la tiene el que viene a solicitar nuestra ayuda. Nosotros solamente podemos brindar las herramientas para. Pero si nosotros podemos mejorar la escucha hacia el paciente, somos sinceros. Por ahí no nos damos cuenta del poder que nosotros tenemos como profesionales de la salud en brindar información. Y muchas veces esa información está sesgada por lo que nosotros queremos. Por lo que nosotros consideramos que es lo más adecuado para el paciente. Y nos olvidamos que el paciente tiene la posibilidad de elegir. Y nos olvidamos que hay una ley que lo ampara frente a esto. Y que frente a esa posibilidad de elegir, está la posibilidad de que el paciente no quiera someterse a ningún tratamiento. Y eso no es abandono. Eso no es negligencia. Es solamente respetar la decisión del paciente. Para que en el poco o mucho tiempo de vida que le quede a ese paciente, pueda vivirlo con la dignidad que él se merece y que él quiere. Ale, está hecha entonces la invitación. Recuerdame, porfa. Es este viernes en la Facultad de Medicina. Este viernes en la Facultad de Medicina, en el buffet de la Facultad de Medicina, es abierto al público en general. Es un espacio a donde no se necesita ninguna formación. Es solamente un espacio para hablar sobre la muerte, para concientizar, para acompañar. Y muchas veces sirve para poder descargar una sensación de angustia o de pesar que tenemos frente a este replanteo, al ver la muerte, ¿no? Ale, muchísimas gracias por este contacto. Te mando un abrazo grande. Un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Este viernes, entonces, en la Facultad de Medicina, a las 18 horas, el Dead Café, un conversatorio sobre la muerte, la propuesta para ir y para charlar acerca de este momento, de esta parte tan importante también de la vida. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos queda mucho más para compartir. Una hora por delante hasta las 12. Les hacemos compañía. ¡Gracias!